El carnet VIP de Harry para el club. Siempre intentaba colarme. El sepiloteo acabará con alguien muerto. A ver, niños, si no aprendéis a ser amables, os quitaré los juguetes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡En el furgon! ¡Te tengo! Una cosa es asaltar un furgón blindado, y otra poner vidas en peligro. He de parar a los demonios. Gracias. Medio segundo más y estaría flambeado. Otra cámara. Parece que Black Cat anda detrás. Pobre arañita. Sé que te he decepcionado al no reformarme, pero nadie es perfecto, ¿no? Premio. Creo que aquí venden vinos raros. Se está expandiendo. Debo anticipar sus movimientos. Amigos, he recibido una actualización sobre Aliantums, alias Vulture. Parece que el criminal de alado ha enfermado de cáncer y ha sido trasladado a la enfermería de la balsa para recibir tratamiento. Algo que costará una fortuna a las arcas públicas. Y yo pregunto, ¿por qué hay una enfermería en la balsa? Es una prisión de máxima seguridad llena de maníacos. Si enferman, que la naturaleza siga su curso. Sé que es tajante, pero mis impuestos también. Se llama Mastro Caraccio. Te construimos platos. Mi trofeo del premio de ciencias de Wilson Fisk. Y el cheque. No podía rechazarlo sin levantar sospechas, pero no iba a aceptar su dinero. Aunque nos viniera bien. Aunque acepté el suministro para toda la vida de mochilas. Un atraco. Venga, déjate de juegos. ¿Quién quiere una foto? ¡Spiderman! ¡No te ríes, Spiderman! Cualquier atracador de pacotilla se cree que es el próximo Wilson Fisk. Bueno, pues a la cárcel. Gracias, Spiderman. En realidad estaba echándole cuenta. Vaya susto me ha dado. ¡Me encanta esta imagen! Paloma objetivo detectada. ¡Vuelve, pajarito! ¡Vuelve, pajaritos! ¡RML 450! ¡Vuelve, pajarito! ¡itor ¡Uf! ¡Mal! Atención, necesitamos refuerzos. Los demonios disparan a la policía. Recibido un aviso de Little Italy. Los demonios son incluso peores que tres. ¡Gente, le tiran a sus heridos! ¡Yo me encargo de ellos! ¡Ah! ¡No! Oro. ¡Ah! ¡Gracias! Los demonios no rebajan al rey. ¿Qué intentan conseguir? ¡Ese es el último! Estaban brillando. Deberías echar un vistazo al puesto de investigación. Se rumorea que tiene material radiactivo. Vale la pena mirarlo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Se le acabó el tiempo. Si se te ocurre algo, te lo agradecería, de veras. Con una pequeña modificación genética lo solucionaría. Pero necesito un laboratorio mejor equipado y la bacteria solo vive en entornos líquidos. Espera. ¡La telaraña líquida! Puedo mantener la bacteria viva en mi cartuchera de telarañas. En la ESU tendrán los químicos que necesito para potenciarla. ¡Maldita sea! Las bacterias han disuelto mi red. Están en la cartuchera de las telarañas que uso para moverme. El resto está bien, pero ahora tengo que llegar a la ESU sin columpiarme. ¡Uh! Los impulsos con telarañas también. Bueno, al menos me pondré en forma. He de darme risa. No sé cuánto sobrevivirá esta bacteria. Así practicaré para cuando los lanzatelarañas no funcionen. ¿Pared? Vale. Por ley deben deshacerse de los residuos químicos en estos contenedores. Aquí debe de haber algo útil. Listo. Ahora tengo que ir al laboratorio del Dr. Octavius para combinar todo. Podría coger el metro, pero las bacterias no vivirán tanto. ¿Sabes que me quedo? El médico. Sí. 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 Listo. Gracias por ver el video. Vale, ahora tengo que coger el agente aglutinante. Y ahora la centrifugadora industrial separará la bacteria de mi líquido de telaraña para conservarla mejor. Solo tengo que aislar la bacteria. Y ahora tengo que coger el agente aglutinante. 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 ¡Precioso! Creo que he mejorado la bacteria. Pero solo podré saberlo seguro en el puesto de investigación de Harry. Las telarañas deberían ir bien ahora. Veamos. ¡Justo lo que yo decía! ¡Ah! Viajar columpiándome. Nunca volveré a darlo por sentado. Espero que funcione. Recuerdo cuando la madre de Harry empezó el proyecto. Significaba mucho para ambos. Donde hay telaraña, hay una forma. Aquí el recipiente de pruebas. Lleno de plástico. Veamos qué pasa. ¡Ah! ¡Ah! Funciona. No tan rápido como me gustaría, pero mejor que antes. Seguramente habrá que probarlo más. No he conseguido eliminar todo el plástico, pero es un gran paso. Lo bastante para que Oscorp siga trabajando en ello. Ganarían el premio Nobel y no les haría daño a sus finanzas. Por estas cosas me paga Jonah un buen dinerito. Está en todos lados. Otra batalla más entre Spiderman y esos mazones con máscaras demoníacas que amenazan la vida de los neoyorquinos. Su próximo oyente vive en la zona. Está en el aire con J. Jonah Jameson. Sí. La cosa es que todo esto pasó en un astillero que lleva años cerrado. No había inocentes en peligro. Ah, es su opinión de experto. Bueno, desde que te diga lo que sé según las fuentes que he obtenido en mi carrera de periodista galardonado. El astillero era una tapadera de Fisk. Lo usaba para traficar con armas, granadas, nivel ordenanza militar. Ah, eso lo explica todo. Oh, la bomba de la verdad da en el blanco. Pero un momento, aquí va un dato de un megatón. Mientras Spiderman intentaba hacerse con la gloria persiguiendo al camión, otro vehículo escapó con un arsenal ilegal de armas letales. Fisk, a pesar de sus fallos, nunca las hubiera usado en su ciudad. Pero los demonios, ¿son algún tipo de secta fanática o no les importa? ¿Todavía creen que no estamos en peligro? Te encontré. A Black Cat le gusta jugar con la gente. Sobre todo conmigo. Los demonios se embattonan. Ahora atacan a la policía en la calle. En serio, chicos. Sois unos cansinos con lo de destruir Nueva York. ¡Me he muerto dado a esos 6! ¡Me he muerto dado a esos 6! ¡Me he muerto dado a esos 6! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Los demonios luchaban como posesos. Mal asunto, agente. De verdad. Mis padres murieron en un accidente de avión. Pero no puedo contarle a nadie que eran agentes del gobierno. Ojalá supiera más sobre ellos. Ojalá alguien lo supiera. Te alegro de verte, tío. ¡Te quiero, Spidey! Tendrás que creértelo. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Yo tengo pruebas para una orden. Si entras, estás por tu cuenta. Dime algo que no sepa. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal para que no se venga! ¡Suscríbete al canal para este tema! ¡Dale! ¡No te apaga! Creo que pudo algo, un momento. ¡Eh! ¡Llena, Kai! ¡Te lo dañas! ¡Acepto! ¡Mierde! ¡Speederman está aquí! ¡Te merece! ¡Mierde! ¡Viene que robarme el top! ¡Voy! Duerme la mona. ¡Voy! 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 Duerme la mona. ¡Voy! 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 ¡Hombre herido! ¡Saludos del jefe! ¡Llegáis tarde! ¡No os preocupéis! ¡He traído patadas para todos! ¡No os preocupéis! ¡No retrocedo hoy! ¡Es tu funeral! ¡Te enseñaré a respetar! ¡¿Qué podemos hacer contra eso?! ¡¿Qué podemos hacer contra eso?! ¿En serio? ¿Más gente? ¡Yo no tengo tantos amigos! ¡No te enseñaré a respetar! Spiderman, he comprobado los registros y esa obra ha estado recibiendo cargamentos de tapaderas del cárcel. ¿Trafican con drogas? ¡No por mucho tiempo! ¡Decerra el espíritu para siempre! ¡No podemos dejar que ganes! ¡Ni se te ocurra darte con eso! ¡No! ¡No ha acabado! ¡No puedo dejarle! ¡Vamos, tíos! ¡Acabemos con esto! ¿Cuántas fueran? Tendría que... Genial, han venido más. Tíos, que Fitz no está. Podréis haberos largado. ¿Otro artilugio? Esto no me da. Oye, ¿pero qué? ¿Más refuerzos? Esto solo es aceptable si han venido en un coche de payasos. ¡Que alguien le dispare! ¡Lecogeremos vivo o muerto! ¡A mí que le da igual! ¡Atréaritos! ¡Atréaritos! A ver, ¿qué sabes hacer? Genial, han venido más. ¡Tíos, que Fitz no está! ¡Podríais haberos largado! ¡Qué hago! ¡A qué hace! ¡Vas a cubrir! ¡Tíos! ¡Hombre, herido! ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Más refuerzos? Esto solo es aceptable si han venido en un coche de payasos. ¡Estás muerto! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué ha sido eso? ¡Que alguien le dispare! ¡Va a ver qué sabes hacer! ¡Despejado! ¡Venga, a volar! ¡Yuri! ¡Tengo a un puñado de rufianes noqueados y drogas de diseño envueltos para regalo! ¡Te están esperando! Genial, se lo atribuiré a un chibatazo anónimo. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Black Cat ha estado aquí. La primera vez que la pillé hacía esto en persona. ¿O fue ella quien me pilló a mí? No puede haberse lo currado tanto solo para flatear. ¿Sabe que existen las hueves de citas? Está tramando algo. ¿Sabe que existen las hueves de citas? ¿Sabe que existen las hueves de citas? No estás jugando con fuego, Felicia. Pero así es como te las gastas. Atención, ustedes están asaltando un vehículo blindado. Incidente en curso en West Village. Momento de sincerarse. ¿No os dieron amor cuando erais bebés, demonios? ¿Papaito era muy seco? ¿Mamá no estaba? Tendría que haber grabado esto. ¿Por qué los demonios necesitan tanta pasta? ¡Hola! ¡Es Spiderman! ¡Suscríbete!